Todo lo que demandamos es la libertad inmediata de ella, porque el niño, ella es madre soltera, ella es el sustento de su hijo, su niño no come, ayer casualmente que vinieron a la hora que hubo la detención de ella, la golpearon, hubo un oficial que la golpeó a ella, golpearon a niños menores de 12 años y nos sentenciaron, mejor dicho que si nosotros nos poníamos a impedir esto, entonces le iba a tocar más caro a ella, entonces nosotros lo que pedimos que nos den la libertad de ella por su hijo, porque ella es padre y madre para este niño, él no tiene pues nadie más que de ella, que es su madre, que es el sustento diario de él y nosotros pedimos por favor que nos entreguen a ella, porque ella es la única que el niño no come, el niño no bebe y siempre nos pide a su mamá, como lo pueden ver, la tristeza que tenga este niño, que a uno como madre le duele lo que a ella le están haciendo y nosotros pedimos pues que nos la den, porque yo creo que eso es injusto, por levantar tal vez la voz o por andar en contra de esto, que por favor no den la libertad inmediata de ella, o por su niño pues, porque ella es padre y madre para su hijo. Nos hablaba que a la hora de la detención de Carla, varios familiares fueron golpeados. Incluso mi papá que es un señor casi de 80 años, hubieron oficiales que lo golpearon, a ella también la golpearon y a otros niños lo mismo nos estaban amenazando a los niños, a niños, porque la mayoría eran niños aún embarazados, un oficial le pegó un golpe en el pecho y le dije que no la tocara porque ella estaba embarazada, pero usted sabe, ellos hacen lo que ellos quieren, entraron como ellos quisieron y mejor dicho se la llevaron, no lo dan razón de ella, llegamos a la policía y no nos decían que, nos dijeron que nos presentáramos nada más hasta el día siguiente y es ahora, ya tiene 24 horas y no, ella está mejor dicho ilegal, porque ellos no trajeron una orden para llevársela. ¿Su nombre? Y mi nombre es Nurania Navina, soy hermana de Carla Mariela, ella tiene 23 años de edad, ella es madre soltera y pedimos que por favor nos den la libertad para ella, es lo único que pedimos. Gracias. 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 Gracias.